Camila Sodi es una de las actrices más queridas de todo México, pues ha logrado conquistar a miles de personas con sus entrañables interpretaciones. El cariño que el público siente por ella se puede ver reflejado en su cuenta de Instagram, red social donde tiene más de un millón de seguidores, quienes no se pierden una sola de sus publicaciones. Camila Sodi suele compartir fotos y vídeos de su día a día, de los lugares que visita, de los proyectos en los que se encuentra y de la convivencia que tiene con amigos y familiares. Sin embargo, recientemente quien acaparó la atención de los internautas fue ni más ni menos que de Tessa ya, su hermana que día con día gana más fama y popularidad en el mundo artístico. La hermana de Camila Sodi. También es muy conocida en Instagram, pues tiene más de 200.000 seguidores, quienes están al pendiente de cada uno de los pasos que da. Tessa ya comenzó su camino en la música cuando tenía 21 años, por lo que el trabajo realizado ha rendido frutos, y hoy en día ya cuenta con un álbum de estudio y está planeando su segundo EP. De acuerdo con información publicada por el Universal, la hermana de Camila Sodi ha reconocido que no ha sido nada fácil para ella destacar en la industria, pero gracias al apoyo de otros músicos y cantante ha salido adelante. Tuve la fortuna de entrar en este medio ya con cierto camino pavimentado por otras mujeres. Asimismo, Tessa ya explicó que creer en ella misma fue una de las cosas más difíciles por las que ha pasado. Cuando empecé a hacer música, creo que le llamó la atención a lo que se terminó convirtiendo en mi público. Cerrar admiración La hermana de Camila Sodi, quien también es actriz, detalló que en este punto de su carrera musical, empieza a sentirse más segura de todo lo que hace y crea, pues ese sentimiento no lo tenía al comienzo de todo. ¿Qué opina sobre la hermana de Camila Sodi? ¿Qué opina sobre las voces? Era una acopera ..